Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos. Bueno, seguimos con Bitmine. ¿Por qué? Porque hay que darle una parte a las últimas noticias y a la parte comercial. Aquí en Bitmine, en la shop de Bitmine, en Products, aquí tenéis todos los productos disponibles. Si le damos a Products directamente, nos salen lo que tienen ahora mismo disponibles, que son el Adminer S9, el Adminer R4, los últimos, el AdRouter, ¿vale? Y la CPU, ¿vale? La PSU for Bitcoin Mining. Aquí tenéis el Bitmine, en More. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos que está todo vendido. El Adminer S920 con 13 terahash por segundo, que vale 1.550 dólares, todo todo vendido. El de 13.5, el B21, que vale 1.607, vendido. Y el Adminer R4, que es el más silencioso, digamos, el minero de andar por casa, vendido. ¿Qué queda? Bueno, pues queda lo aleatorio, ¿vale? Los accesorios, las APW3, APW5, de potencia, unidades de potencia y el Adminer R1, que es el que se encuentra con el router Wi-Fi, que vale, bueno, pues 39 dólares. Entonces nos encontramos con que Bitmine es un auténtico monopolio. Ríete tú de Google. Ríete tú de Google. Estos lo están haciendo muy, muy bien. ¿Por qué lo decimos? Aquí tenemos una de las últimas noticias del día 9. Estamos grabando el vídeo el día 12. Bitmine prepara un lanzamiento de centro de datos de masivo de minería. ¿Vale? Ya tiene Bitmine, tiene un... Evidentemente son los que están, los que tienen los sistemas, ¿no? De los que hemos visto ahora, el Adminer, y va a hacer un... Va a construir un complejo de generación eléctrica que operará con energía eólica y solar y que alimentará el tercer centro de datos más grande del mundo, que estará en China, ¿vale? Estará en China, 45 plantas de energía solar, turbinas eólicas, que en total 135 megavatios de potencia para alimentar un centro de datos de alto rendimiento, principalmente enfocado a la minería de Bitcoin. Mucho, ¿no? El duro, bastante duro. Ahora aquí hace las declaraciones del CEO. Entonces, ¿qué es lo que dice el CEO? Lo que dice el CEO es bastante interesante. Dice que los centros de datos de la minería están desperdiciando una cantidad considerable de recursos y dinero y que van a hacer un sistema mucho más profesional, ¿vale? Entonces, esta programación, este centro está programado para este año, pero es probable que se retrase un poco debido al frío que estaba pasando en esa zona de China. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? El problema está en que ahora mismo Bitmine tiene el 18,6% del minado de Bitcoin y que con esto se incrementaría notablemente su poder de minado y su poder de control. A ver, ¿qué es lo que están aduciendo ellos? Están diciendo, oye, que aunque el centro de datos sea nuestro, nosotros lo vamos a subcontratar. Es decir, de alguna forma vamos a repartir con otros, vamos a hacer participaciones y aquellos mineros que se quieran apuntar a minar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda pues que directamente estarán formando parte del sistema. Pero claro, al fin y al cabo el controlador, el hacedor y todo va a ser Bitmine. Es como el accionista principal de la minería. Entonces, no creo que vayan los mineros a las... Los mineros de, no sé, yo mismo, desde aquí, si me conecto a ese centro de datos o monto algo en ese centro de datos a las reuniones para decir que... Para votar no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que al final... Digamos, están haciendo lo normal. O sea, el proceso de minería ha ido evolucionando desde algo generalista a minería HIC. O sea, son mineros concretos. Lo lógico es que el que hace mineros, pues acabe haciendo minería. O sea, no sé, es igual que el que hace equipos de trabajo de minería. Pues hombre, con esa experiencia, pues tampoco te cuesta demasiado explotar una mina. Si ya sabes montar los equipos, explotar una mina es el siguiente paso. O sea, es ir hacia arriba en la escala. Entonces, estamos en una empresa china, Bitmine, que ya controla con su minería un 18%. Vamos a montar otra. Bueno, la verdad es que deja bastante que pensar todo este tipo de proceso. A nosotros, en el fondo, nos parece bien. Porque al fin y al cabo, esto que están haciendo ellos, lo pueden hacer ellos y lo pueden hacer cualquiera. O sea, que no hay ningún tipo de problema de competencia. Pero bueno, se puede llegar a ver el tema del 51% de la red para tomar decisiones. Entonces, entiendo que habrá otra gente que contraponga. ¿Vale? ¿Que detrás de este control puede estar el Estado chino? Bueno, no se sabe. A ver, sería lógico. Pero como detrás de muchas cosas están los Estados Unidos, o los rusos, que tampoco nos extraña. Esto nadie hace ningún tipo de movimiento gratis. Hombre, si luego hacemos, ahí se obtiene un beneficio económico, mejora la potencia de procesamiento de la red de Bitcoin, pues todo fantástico. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. Lo que sí que es cierto es que Bitmine está siendo principalmente monopolístico. Que está montando centros de minería y cada vez más eficientes. Lógicamente ellos son los que conocen el código. ¿Qué es lo que tienen que hacer los otros centros mineros? Pues hacer sus propios mineros. O sea, el mundo tiene que espabilarse. Así de sencillo. No, es que el otro está haciendo las cosas. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sentado? Esperando que el otro te dé la solución. Pues no tendrás que buscártela tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser un poquito más espabilados. Entonces, ¿qué pasa? Que si Bitmine ha vendido todos sus centros, pues ¿qué tenemos que acudir? Pues solo nos queda acudir a Amazon. Fijaos que los precios que tienen los mineros en Amazon son bastante altos. Si aquí el coste son 1.500 y 1.600 en Amazon, ¿por qué? De segunda mano, pues lo tenemos en torno a 2.000, 2.200 aproximadamente. 1.800 y demás. ¿Cuál es el problema? El problema está en que no hay mineros. Con lo cual, o te vas a Amazon o no tienes nada. Tienes mineros de 13, TeraHash, de 14, bueno, los que se están vendiendo. Y algunos un poquito más antiguos de 12. Pero a precios mucho mayores que los mineros nuevos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está muy claro. No hay. Como no hay existencia, no tenemos más remedio que esperar. Lo siguiente que nos podemos ir es ir a la S7, que tiene bastante menos poder. Que está en torno a... Si el otro está en torno a 12, 13, este está en torno a 5. 5, S7 o S5, ¿vale? 5 tenemos aquí en torno a... Si el S7 está en torno a 5, 4,7 TeraHash, ¿vale? Son todos segunda mano. Pero no queda más remedio que sea a comprarlo a Amazon y comprar de segunda mano. Entonces, no podemos hacer mucho más. Hay algunos mineros más que ya hemos sacado, como Spondolies. Lo hemos sacado aquí. También tenemos los... Vamos a buscar los Adminer R4. Aquí solamente tenemos este. Entonces la cosa está bastante fastidiada. Consejo. Consejo. Pues apuntarse a Bitmine cuanto se pueda y comprar lo que se pueda cuando salga. Los que queráis minar, pues hacer eso. Más ni menos. Buscar otras alternativas, como Spondolies. Por ejemplo, que aquí tenemos este usado que cuesta entre 1,3 y 1,7. Ya hemos hecho un vídeo de uno de nuestros colaboradores en Venezuela. Que está obteniendo minería con Spondolies. Y posiblemente una de las cosas más interesantes sea... Ya lo dejo aquí. O sea, comprar algún tipo de minero de estos. Y luego, pues hacer una especie de pool entre varios. Comprar un minero. Mandarlo a algún amigo en Venezuela. Y que lo ponga a minar allí. ¿Por qué en Venezuela? Porque lo que estamos pagando aquí un poquito de prima... Por comprar el minero de segunda mano más caro que el minero de primera mano, porque no hay... Pues lo recuperamos con creces con el coste de la minería en Venezuela. Por la electricidad y por coste de internet. Que está... Como no nos parece que es un dólar cada cosa. Un dólar por electricidad y un dólar por minería. Que afortunadamente eso es lo barato. Entonces, posiblemente sea lo más interesante. Sea lo más interesante el mandarlo allí. Entonces, Amazon. Sitio más interesante para comprar Adminer R4, S7 y S9 de segunda mano. Montar la granja de minería. Montar el minero en algún sitio donde tengáis electricidad barata. Nosotros, aconsejamos Venezuela. Empezar a trabajar. Y sí o sí... Intentar de alguna forma, pues hacer un pre-pedido. No sé, hablar con ellos para que cuando salgan a producción, cuando vuelvan a poner en producción y te lo vuelvan a vender, pues comprar los que podáis. Aunque solamente sea comprarlo aquí y venderlo en Amazon, estamos hablando de 1.600 a 2.200 prácticamente un 30% o un 40% de beneficio. Bueno, 30% de beneficio, más o menos. Pues clarísimamente, ahí tenéis un negocio. Y el otro, pues es el que ya hemos hablado. Comprarlo, mandarlo a algún sitio con coste de electricidad barato. Y ya está. Y ponerlo a minar. Y nos quedamos con la inquietud de la noticia de que van a montar más centros de minería. Y esta vez un megacentro de minería en China. ¿Se convertirá el Bitcoin en la moneda china, fundamentalmente? ¿Será el sustituto del dólar una moneda desarrollada por, no sabemos quién, pero controlada por los mineros chinos? La verdad es que es bastante simpático. Yo reconozco que este movimiento no me lo esperaba. Pero bueno, es lógico. Un nuevo orden mundial trae un nuevo balance de poder. Y China tiene que estar en ese balance de poder. Un abrazo y hasta siempre.